Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Esto es Frente a Frente. El día de hoy le tengo un programa excelente que tiene que ver con el temor, tiene que ver con las enfermedades, también con la esperanza, tiene que ver con muchas dudas, con cosas, con la mitología, con lo que se habla, con lo que es cierto y con lo que no es cierto, con lo que mucho se dice, mucho se cree y la verdad es un flagelo en este momento que está afectando a muchas personas y no sabemos cuándo ni en qué edad y ataca a todo el mundo. Me refiero a la enfermedad del cáncer. La palabra nada más asusta, pero si hay esperanza, si hay esperanza. Se puede hacer un buen tratamiento, se puede hacer un buen tratamiento. Se puede curar, se puede curar. Que también se muere, también se muere. De eso vamos a conversar el día de hoy, así que prepárense, le voy a presentar un reportaje al respecto. Cuando fui diagnosticada con cáncer de los senos, estaba asustada, me sentía sola. Mi familia me ha ayudado muchísimo porque somos siete hermanas. Somos las mejores amigas. He crecido con ellas, soy la cuarta de mis hermanas y somos una familia muy unida. Han sido mi primer apoyo. Yo había tenido la oportunidad para poder hacer un poquito de investigaciones, conocer otros pacientes. Entonces busqué otro recurso y creo que el mejor recurso que pude haber encontrado en aquel entonces fue City of Hope. City of Hope, uno de los mejores centros de cáncer del mundo. Aquí, los avances médicos innovadores que se están desarrollando benefician aproximadamente 100 millones de personas cada año. Gracias a los especialistas, a los médicos que hay en City of Hope, me dieron otra nueva oportunidad. Encontrar al doctor que hablaba mi propia lengua, es como que hay esa conexión directa, inmediato. Los doctores, junto con los científicos, crean tratamientos personalizados que pueden ganar la lucha contra el cáncer. Hoy, después de nueve años, veo que, ¡guau!, ha pasado. A todos ellos yo creo que infinitas gracias. No tengo palabras. Recomiendo City of Hope a todas las personas que conozco. Si es que están diagnosticados recién, para mí la primera opción es City of Hope. City of Hope me devolvió la vida y me dio la alegría de seguir viviendo otra vez. Dio la esperanza. Mi nombre es Amelia Atena. Soy un milagro. Cuando nuestra familia se une con su familia, vencer el cáncer puede ser una realidad. La verdad que el reportaje está lleno de esperanzas porque realmente se puede encontrar una cura, se puede encontrar la forma en que lo podamos combatir. Tengo los dos protagonistas de ese video que usted acaba de ver, el médico Benjamín Paz y también a Amelia Atena, que es sobreviviente de cáncer, con quienes vamos a compartir el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿realmente el cáncer se puede curar? Efectivamente, Guillermo. Primero, muchas gracias por tenernos hoy, tener la oportunidad de educar a los televidentes. El cáncer hoy por hoy cura aproximadamente el 60% de la gente que está afectada por esta enfermedad. Pero podemos hacer mejor, si le detectamos el cáncer en forma precoz y aún mejor. Si prevenimos el cáncer del todo, la cura puede seguir aumentando y yo creo que en los próximos años vamos a ver cifras que van a exceder el 80%. Cada vez va a ser menor. Hemos visto, doctor, todos tenemos un amigo, un familiar, que un día cualquiera decide ir al médico a hacerse un examen y regresa con una actitud muy derrotista, porque le dijeron que le encontraron cáncer y nunca se había dado cuenta. ¿Cómo es posible que la gente no se pueda dar cuenta de una enfermedad tan grave y que los puede llevar a la muerte en tan poco tiempo? El cáncer es una enfermedad silenciosa. El cáncer no es una infección, no es un ataque al corazón, por lo tanto solamente da síntomas cuando llega a un cierto tamaño que causa ya sea una obstrucción o causa que algún órgano no funcione bien. El cáncer de por sí no produce síntomas a menos que cause algún problema. Doctor, ¿cómo se detecta el cáncer? ¿Qué tiene que hacer cualquier persona que nos está viendo ahora, que está pasando por alguna duda y dice, bueno, tendré cáncer, ¿cómo yo puedo saber? No tengo ningún síntoma. ¿Cómo lo puedo? ¿Tiene que pedir algún examen en específico? Tenemos métodos de detección precoz del cáncer que están basados en la probabilidad de desarrollar un determinado tumor. Por ejemplo, en la población hispana los cánceres más comunes son los cánceres de seno en la mujer, el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer de pulmón en aquellos que son fumadores y el cáncer de colon y los linfomas. Por lo tanto, dependiendo de la historia familiar y otras condiciones personales, hacemos distintas pruebas para detectar el cáncer de forma precoz. Es terrible. Le vamos a preguntar a Amelia Tena sobre su situación en particular. Amelia, debe ser terrible cuando te estás con el doctor y te dice usted, el paciente, usted tiene cáncer. ¿A usted le pasó eso? Sí, yo creo que nadie se espera que uno va al doctor o uno se encuentre y le digan que uno tiene cáncer. En el caso suyo, disculpe si usted lo puede compartir y si no, pues nos vamos con otra pregunta. En el caso suyo, el cáncer, ¿dónde estaba localizado? Estaba en el seno y yo me lo encontré porque ya tenía siete meses que me había hecho una mamografía. Entonces, fue que lo descubrí. ¿Y de ahí comenzó un proceso de tratamiento? Sí. Específicamente de quimioterapia. Un tratamiento de cirugía y tratamiento de quimioterapia y radiación. Doctor, la diferencia entre los diferentes tratamientos, porque hay personas que hablan de quimioterapias, otros de radiologías, otras personas de operaciones, otras personas que no le hicieron nada y otros que le dieron pastillas. ¿Los tratamientos dependen de la gravedad del tumor? ¿De qué depende el tratamiento? De muchas cosas. Hoy por hoy entendemos que, por ejemplo, cuando uno habla del cáncer de mama, cáncer del seno, antes pensábamos que era un solo tipo de tumor. Ahora, hoy por hoy entendemos que hay por lo menos cinco o seis distintos tumores que son biológicamente completamente distintos y el tratamiento está basado en la biología y en el estadio del tumor. Vale decir, tumores que tienen un estadio temprano, habitualmente se enfocan en el manejo de la mama propiamente tal, para lo cual se usa cirugía y radioterapia. Tumores que tienen una probabilidad más alta de haberse diseminado, uno se enfoca más en la quimioterapia o la terapia hormonal para poder disminuir el riesgo de que el tumor se propague y se encuentre en algún otro lugar del cuerpo. Hay cosas que la gente hace y tiene miedo de que lo que están tomando les produzca cáncer. Por ejemplo, los que van al gimnasio y tienen esos músculos, así que toman una serie de cosas. Estas personas están llamando a una enfermedad cancerígena. La verdad es que hay carcinógenos y el carcinógeno más importante, más importante, es el cigarrillo. O sea, el cigarrillo es responsable del cáncer del pulmón, del cáncer de esófago, del cáncer de cabeza y cuello y del cáncer de vejiga, directamente responsable. Por lo tanto, simplemente disminuir el cigarrillo, eliminar el cigarrillo, disminuye el cáncer significativamente. La obesidad. Está claramente demostrado que la obesidad aumenta la incidencia del cáncer por cambios en el metabolismo. Y la dieta. La dieta que nosotros comemos, vale decir, el no comer fruta y ensalada, aumenta el cáncer del colon. Oh, ok. O sea que con la alimentación evitamos la gordura. Exactamente. Y si la gente no fuma o fuma menos y hace un poquito de ejercicio, digamos que estamos en una trinchera protectora. Exactamente. El cuerpo tiene un sistema como scavenger, para buscar células anormales. Y en la medida que nosotros ayudamos el sistema normal de inmunidad, manteniendo la inmunidad normal del cuerpo, disminuimos la incidencia del cáncer. Pues interesante. Por ahí vamos a seguir preguntándole al doctor, aprovechando que está acá, y también con nuestra invitada Amelia, sobre lo que tuvo que pasar para vencer esta enfermedad. ¿Por qué la tenemos? Porque queremos darle mensaje de que sí se puede con una enfermedad tan terrible. Cuando le dicen cáncer, no le están diciendo ya que es la última oportunidad, que le queda poquito, que va haciendo el testamento, sino que más bien hay esperanzas, y es lo que queremos hablar. También del organismo que el doctor representa, porque es un organismo muy reconocido. Sirio Hub ayuda a muchísima gente, a muchos hispanos, latinos, en este caso, que es la comunidad que nosotros representamos. Están todos muy contentos y es una organización que tenemos que ayudar, que tenemos que apoyar, y por ningún motivo dejar que estén solos, porque no sabemos cuándo nosotros vamos a necesitar de este servicio. Regresamos.